La verdad que no estamos acostumbrados a esto, estamos empezando, somos los bebés en estas cosas, pero hay una realidad que detrás de cada uniforme que usted va caminando por las calles de Catría, hay una persona, hay personas que están pasando por extrema necesidad, hay niños que no tienen para comer, hay un caso en Roca, donde una pensionada tenía que comer manzanas y dejarle los videos a sus hijos y esas cosas, no se ven las denuncias, estamos totalmente desamparados, como ustedes saben, no nos podemos manifestar, no podemos tener un sindicato, lo estamos intentando, pero tenemos muchos palos en la rueda, pero vamos a seguir luchando. Y nosotros como retirados tenemos un acampe, así que los invitamos también a nuestro acampe para que sean parte nuestra, porque somos todos uno en esto. No estamos contra el gobierno, pero sí estamos a favor de lo que nos corresponde por derecho, que son salarios dignos, nosotros tenemos 10 ítems en negro, que cuando pasan al sector pasivo, el poder adquisitivo se viene al piso. Mientras tanto tienen que bregar con los adicionales, que le quitan tiempo al policía para estar con su familia, para poder hacer algún deporte al aire libre, para tener una vida más digna. También estamos reclamando el 22% de zonas favorables que no se nos liquidan, nos corresponde un 40% y solo nos dan un 18%. Y ni hablar de zona austral, es un tema que depende de la Corte Suprema de Justicia. Tenemos unos pocetitos para repartir después entre todos nosotros y para los vecinos. Yo les doy gracias nuevamente, y me gustaría que se puede pasar a Adrián Lobo, en representación de los soldados continentales, que también es algo que está olvidado. Y me gustaría que el gobierno se mueva de 41, muchas gracias. Bueno, buenos días a todos. Sinceramente para mí es un placer estar junto a ustedes, porque entiendo su derecho, entiendo sus reclamos. Quizás ustedes no puedan alcanzar a conocer cuál es el propósito por el cual estamos también nosotros. Hace 41 años que estamos reclamando un beneficio. Tristemente para muchos se burlan de nosotros, de lo que dicen, que los que nos llaman los casi fueron, los casi tiraron. Pero nosotros quiero decirles que lo que nos tocó estar aquí en el continente nos tocó hacer una labor muy importante también. Para informarles un poquito, nosotros estuvimos en el grupo de artillería de Montaña 6, en Kunín de los Andes. En el cual nos tocó también, desde allí, desde nuestra postura, desde nuestro lugar, defender lo que era la soberanía sobre la cordillera de los Andes. Para muchos dicen que nosotros estuvimos tomando sopa calentita, dormíamos en carpas calentitas y cuanto más. Se olvidan que también en la cordillera hizo mucho frío. Y también se olvidan de que en el año 78 nosotros tuvimos un conflicto con nuestros hermanos chilenos. En la cual, si uno ha olvidado un poquito, ha de saber que nuestros hermanos se aliaron con nuestros enemigos, los que vinieron a tomar posesión de las Islas Malvinas. En ese lapso que nos tocó estar...